Muy buenas amigos, aquí estamos en otro nuevo vídeo, en esta ocasión he venido a casa de mi padre y va a alimentar por primera vez, va a darle a jeringa por primera vez a estos dos canaritos que son hijos de unos verdes, bueno, verdes y grisáceos, y son, han salido los dos como grises tienen 7 días y hoy los ha anillado, y bueno, a él se le da muy bien la cría a mano de los pájaros por lo tanto ha preferido quitárselo y alimentarlo él, que ya otra vez se lo ha hecho y le ha ido bien y dejar la pareja libre que pueda poner otra puesta antes que llegue el verano y la calor así que bueno, ahora os voy a comentar un poquito lo que es la pasta que él le echa y vamos a ver cómo se comportan la primera vez que los va a alimentar a mano esta es la pasta medio casera que él utiliza para darle de comer, para embucharlo a jeringa porque esto tiene la papilla típica que se le suele dar a los inseparables y demás pero aparte le echa pan, galletas, magdalena, pipas, muchas veces garbanzo también lo que pasa es que tiene un molinillo de café y lo tritura todo y bueno, aquí está mezclado y bueno, por si os sirve de ayuda o queréis coger referencia, esta es la pasta que él utiliza va a intentar primero darle de comer con las jeringas sin agujas, estas agujas de embuche si va bien, pues le seguirá dando así, si no, pues lo va a intentar con las agujas de embuchar que ya sabéis que es la que llega al estómago pues parece que está comiendo bien, no más o menos es que la aguja de embuche, al igual que es buena, algunas veces también se torna peligrosa así que si comen bien con las jeringas así, preferiblemente es así y ahí estáis viendo que comen perfectamente y es la primera vez que él está dando que hoy se lo ha quitado a los padres, cuando lo ha anillado a los 7 días hay que bien comer los dos, va a ser la primera vez ya, están acostumbrados, a los padres no les da tanto de golpe también pues va, a lo mejor por eso se harta de momento lo que se le ha puesto de momento es eso, no le quiere dar mal porque los padres no le dan tanta comida de golpe, sino muchas veces poca cantidad en el día así que bueno, espero que os haya gustado, quería compartirlo con ustedes y nada, que le deis a like y nos vemos en otro nuevo vídeo venga amigos, hasta otra chau, chau、 chau, chau... chau, chau, chau... Gracias por ver el video.